Conmigo que va a pasar, que tío el día ha venido, saltando de lío el lío, ande ya, ande ya. Que pasa contigo tío, que te has sabido, que el cuerpo es un lío, que no se puede acordar. Que pasa contigo tío, el mío es la petición, con el cuerpo es un lío, con el bolsillo vacío, y más tropa de un lobo. Es que me paso el día de fuera, toda la noche sin la casa, dando la río y a la guisarra, con la chavada cerca del mar. Y es que me paso el día de fuera, dando los brazos de arriba allá, saltando de ándole a la ropa andela, y este cándalo. ¡Paparapa! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!